Hola gente, ¿cómo están todos? Yo soy Mario Ruiz Y bienvenidos al nuevo video de este semestre, muchas gracias Resulta, pasa, acontece y sucede que el otro día yo me encontraba en mi casa Estaba muy relajado, estaba escuchando muy buena música, una música muy relajante, muy normal Y de repente me surgió una duda existencial ¿Qué sería de nosotros los youtubers si hubiésemos nacido 20 años atrás o 20 años en el futuro? Y llegué a la conclusión de que si yo hubiese nacido 20 años atrás, mi vida como youtuber no sería la misma de ahorita ¿Por qué digo esto? ¿Se imaginan lo incómoda que sería la situación al momento de colocar un tuit hace 20 años? Ah, bueno, sí, aló, aló, sí, señorita, para ponerle un tuit desde la cuenta de arroba soy Mario Ruiz Sí, sí señorita Sí, mira, sí, mira, pon ¿Qué está pasando princesas? Sí señorita, ok, bueno, hasta luego, gracias Aló, sí, sí, por favor, para mandar un tuit Sí, en respuesta, sí No, no, ¿sabes qué? Mejor no Eh, al tuit de soy Mario Ruiz, sí Eh, sí, eh, sí, yo sé que la están llamando Eh, RT y favoritos, gracias Yo no, gracias Juan Peor, ¿ustedes no se imaginan lo difícil que sería tomarse un selfie en ese tiempo? No, 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 pero espera, espera Un selfie hace 20 años, eso no existe No, pero imagíneselo No, no, pero primero, selfie hace 20, o sea, selfie, eh, no, eso es muy de ahorita, yo creo que en 20 años no funciona Mira Lucas, tú cállate, imaginémonos el selfie hace 20 años Lucas, Lucas, selfie, selfie A ver, a ver, a ver, selfie Mario Yo Ey, ¿y si quedaron bien las selfies? ¿Sí? ¿Sí salen bien? Sí, sí, espera que se revienen y ya, todo bien Ah, bueno, listo O imagínense cómo sería hace 20 años pedir likes No, no, pero likes, o sea, en inglés, me gustas al menos, o un abrazo, pero likes en esa época Buenas noches, damas y caballeros Muchas gracias a las personas que respondieron el saludo Qué bonito que es saludar y ser saludado, ¿no? Primero que todo, mil disculpas a la persona que venía durmiendo Que venía meditando o quizá dialogando Vea, en ese momento me encuentro sin trabajo Soy una víctima más del desempleo en este país Por eso estoy metido en un concurso Donde le hagan más muerto a la persona cuya foto tenga más likes Todo lo que tienen que hacer es meterse a mi página y darle like Vea, gente, yo prefiero pasar por la vergüenza de subirme a este medio de transporte urbano Para pedir su colaboración Y no ponderme a comprar likes porque eso es para gente perdedora, fracasada y sin futuro Yo le agradezco a la dama, al caballero, en corazón, que me quiera colaborar con uno, dos o quizás los tres likes O imagínense que en dado caso, en esa época existiera Instagram ¿Cómo creen ustedes que serían los filtros? ¿Cómo creen que serían, cómo crees tú, Lucas, que serían los filtros? Era algo difícil Está, está, echarse tomate en la cara Tomate Eh, leche Bueno, y ya dejemos un poco atrás del pasado ¿Qué les parece? Ya dejemos atrás el pasado Pasado, pasado, pisado O pisado, pasado Mario ¿Qué estás haciendo? Mario ¿Va a sonar la alarma de... Mario 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 Pero, lo que más me intriga es saber qué sería de mí O más bien, qué sería de nosotros si hubiéramos nacido 20 años en el futuro Por mi parte, yo soy de las personas que cree que el futuro de la televisión será la internet Me explico No estoy diciendo que los televisores se van a extinguir Solo digo que todo el contenido que veamos por medio de ellos será recibido directamente desde la internet Pero, dejando la televisión y volviendo al tema de las redes sociales ¿Ustedes cómo creen que estas serían en el futuro? Empecemos con Twitter Lucas, mira mi nuevo tuit Listo, de ahí le di favorito Pero también retuit Pero, pero, ¿qué? Este man Ahí está el RT Ahora vamos con el tema de la música ¿Ustedes se imaginan? O sea, uno nunca sabe La tecnología que tanto puede llegar a avanzar en 20 años O sea, imagínense que cada vez que escuchemos un tipo de música o un género de música distinto Nuestros outfits cambian Depende al tipo de música ¿No? ¿Cómo serían los hipsters del futuro? ¿Qué está pasando ni no? ¿Qué está escuchando? No, no puede ser ¿Qué pasó con Joystick? ¿Qué pasó con Drake? ¿Qué pasó con Piso 21? No, 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 no Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y se hayan divertido Tanto como nosotros nos divertimos grabándolo ¿O no, Lucas? Miren lo divertidos que estamos Estaría increíble leer más opiniones suyas Acerca de ustedes Cómo creen que sería el futuro en 20 años Utilizando en Twitter el hashtag Mario Ruiz en el futuro No olviden darle like por allá abajo si les gustó Agregarlo a sus favoritos Compartirlo con sus amiguitos Y por aquí en algún lado de la pantalla Les dejaré el botón de suscripción Y no siendo más Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.